¡Aplausos! Ahí está, está duro el tema, está duro el tema. ¡Adelante, trampa! ¿Qué es la que hay? Que los que me para DJ K, tú sabes, Next Level Music en la casa, activo todo el mundo. Ok, ok. ¿Qué es la que hay con este tema? ¿La idea de esta locura? No, una vaina rata está, para que la gente se cubre. Ya que estaban haciendo parte del tema aburrido por ahí, parte de gente. Se nos ocurrió hacer eso, para que la gente se ponga heavy, tú sabes. Se ponga heavy. Está curón el tema, está curón. Entonces, ¿dónde pueden localizar este tema? ¿El nombre del tema? Palo Sabanetero. Palo Sabanetero, versión... Esa es la misma vaina, la cuestión es que a la gente le guste. Así que ya lo saben, va a estar disponible en esta estación radial, los más pegados al medio día. Y yo quiero que la gente escuche el fan club que tienen la gente del Next Level Music aquí, la bulla, la bulla en los directos. Esto es Ambibola, vamos a tomar llamadas, que la gente está en llamadera de una vez, tú sabes. Vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo fácil. Hello, buenas. Sí, ¿quién me habla? Yoelis, ¿qué te parece el tema de la trampa? Ah, gracias, gracias. Ya, ahí está la gente dándole la opinión a la trampa, el tema está... Vamos a ver si lo logramos colocar un poquito de fondo. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Hello, buenas. ¿Quién habla? El Borri. ¿Qué te parece el tema, la locura esa que grabó la trampa? ¿Qué te parece el tema? Ya, ahí está. Ahí está, ahí está. La gente sigue disponible en la línea de contacto, 809-580-2011. La gente que dé su opinión. Eh, pues tú tienes fanático también. No, no, yo no. Es para que era maravilloso. ¿Cómo quedárquenla? Hello, buenas. Hello. ¿Hola? ¿Dime el Taufa que te pareció el tema? Ey, mi pana Fouto, y la gente de la masacre family, payola para ellos que están frías. Ya, se fue ahí el Taufa, cógelo tú. Cógelo tú tu llamada. 809-580-2011. Dale, hello, hello. ¿Hello qué? Dime, Angelito Tur, ¿qué es lo que? Ya, ya, gracias. Para esos tigres de allá arriba, chelo, el queso, el chubito, esos tigres de allá arriba. Salúdame a Newrca también, a mis padres Miguel de Eletricidad. Dice Gaby desde USA que el tema está duro. El Big Boss está activo también a nivel de la Waze. Sé que el tema está ratatá y fila gente más allá. ¿Tú sabes lo bueno? Bien, bien, bien. ¿Qué te parece este tema, mi amor? Bueno, tú sabes que yo no tenía qué... Pero para mí eso estaba jano, a la onda, entonces hay gran trauma para... Está muy bien, ¿quién le trae? Y está la anciana, un día, un día, un día. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, la gente, la gente, la gente, la gente. Oye, el teléfono no sé eso. Yo sé a los 960, el 20 avance. Nada más nosotros tenemos el Rady. Mira que usted llenamos la cabina de los paneos allá los tíos. Ay, nada más fue como un cuero. Ay, nada más fue como si fuera un camión. ¿Tú sabes cuándo montan todos los tíos? No, por eso fue que la gente no son unos llamados Eso es lo que yo le estaba diciendo Dima, no me querés creer Hello, buenas Si, ¿quién habla? Joely Joely, dime a ver Ya, ya, gracias Ok, ahí está, también tengo aquí en cabina A mi hermano Flau, para el cual pido el aplauso también A mi hermano Flybol, que esté en cabina el aplauso También mi hermano T.O.N. Vamos a seguir tomando llamada Y vamos a seguir conversando ya Por lo que resta del programa en este viernes Hello, buenas Si, ¿quién habla? Ibelice, ¿qué te parece el tema? Ibelice ¡Epa! Eso sí no cabían aquí Eso sí no cabían aquí Eso sí no cabían aquí Nosotros dijimos que no llamen, que lo dejaron para acá Todo el calor que graban aquí Ok, no, pero están sentías las mujeres Entonces, 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 entonces Tengo entendido que también hay un temita que está por ahí en PRI Que lo vamos a colocar en breve A ver qué es lo que hay De los muchachos de Next Level Music Que hay aclaración en breve Hello, buenas Sigue ahí Hello Si, ¿quién habla? Melaza, ¿qué te parece el tema? Mi pana la melaza Ya Ya Ok, gracias A mi pana la melaza que está activo Mi pana la melaza Gracias.